La Asociación Civil Galería del Agua, dirigido por Rafael Cázares, continúa con su labor de abrir espacios a la creación en apoyo a la y con la comunidad. Su creación más reciente, Tres murales donde se hirgue el maguey. Esa es la estampa de Alzayanca, los magueyes, pero quisimos cambiar, es un conjunto de tres murales. Uno son los magueyes de noche, porque no todo lo relacionado con el maguey es pulque y borrachera. Los magueyes nos inspiran, los magueyes en la noche son el ensueño, la espera, el romance. Alzayanca es una comunidad donde se cultiva el maguey y la población vive de sus productos. Cázares lo retoma y estampa en Tres murales. El otro sí habla del pulque, tiene un personaje central que es un conejo, y habla de nuestra identidad con la naturaleza, y también del pulque, claro. Y el tercer mural expone los otros usos del maguey, como cuando lo usamos para la barbacoa o para los michiotes. Se retiran desechos del ambiente para convertirlos en obras artísticas a través del reciclado de vidrio. Algunas partes de los murales provienen de botellas de vidrio, es un vidrio reciclado, pero pusimos también otro tipo de vidrios, lo mejor que teníamos al alcance, porque es nuestra obra aquí en la comunidad donde comenzaron los talleres de reciclaje de vidrio. Los murales se ubican en el jardín infantil, junto a la presidencia del barrio de San Antonio en Alzayanca y Galería del Agua, aumenta sus actividades, ofrece cursos de danza, cerámica y reciclaje de cristal. Para Sistema de Noticias, Edicartes.